Música Muralla ante mis ojos que se acaban Espero que te vaya bien tal y como estaba La vida es pura mentiras y fallas Bien se acierta pero falla, tú eres mi super saiyan Sumergida en la ciudad, casi siempre en dualidad Desconcentro mis neuronas con un poquito de haz calidad Disfrutando de la compañía, da lucía Mi primer recuerdo cuando estoy perdida Casi siempre tienes que quedar, quedar bien, quedar mal Quedas porque da, da tu papel, la sociedad Y aún así me va, ya no puedo estar pendiente De lo que tengo que estar, voy contraria a toda esa gente Me camuflo en el ambiente, enchufar esa corriente Corrijo hasta el presidente, siento que soy diferente Mi sistema está caliente, perfecta esa situación Va a quedar de buena gente Si respiras estás vivo y mientras vivas no hay salida Pon la vista en alto y mira por donde caminas Todos buscan estar en lo alto de la cima Haciéndote creer toda clase de mentiras La serpiente sabe que se morderá la cola Aunque dice que controla Perdí la ilusión en el momento que vi que es más complicado Conseguir felicidad que una lata de Coca-Cola No hay futuro, solo ahora Contando el paso de las horas Me miro a los ojos y entendí que el destino estaba escrito La muerte nunca nos traiciona Buscando entre la ruina mi oasis No me veo fuerte pero casi La libertad no tendría que tener un precio estipulado Ser libre debería ser más fácil No, 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 no... No, no, no... ¡Suscríbete al canal!